Yo serví en la misión Chile-Antofagasta. Entonces, en esa misión me pasaron muchas cosas interesantes, también muchas cosas buenas. Cuando yo llegué a la misión, con mi entrenadora, se llama, mi compañera, ella, estábamos golpeando una puerta de la casa de un miembro y su pareja, que estábamos enseñando. Y de repente salen dos perritos de la otra casa. Y no estaba viéndolo, pero después uno viene atrás mío y no me di cuenta. Pero después empecé a sentir algo en mi pierna y dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y el perro estaba haciendo pipí en mi espalda. Y mi entrenadora se puso a rir, nomás mi compañera rió, 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 mucho, mucho. Y estaba como, qué chanta, qué fome. Y la mujer al lado, bueno, la persona a quien estábamos golpeando no estaba allí. Entonces, más pomera. Entonces fuimos a la casa de una persona al lado, que no era miembro, ni nos gustaba para nada. Pero ella me dejó venir adentro y me lavó un poco la falda y después fuimos a la casa de otro miembro. Y ahí, cuando ella se dio cuenta de lo que había pasado, era una bolita. Se reía nomás, se reía de mí y se ponía a reír, reír. Estaba limpiando mi falda con una, no sé, un papelito y estaba limpiando, pero estaba riéndose mucho. Y también en mi misión me pasó otras cosas súper interesantes. Entonces, estábamos caminando en la calle con mi hijita, o sea, una misionera a quien entrené. Y con ella, dos veces, pájaros me hicieron caca en la cabeza. En serio, fue horrible. Fue súper, súper mal ese. Y dos veces más, más mal. Pero genial. Esas fueron las cosas interesantes que me pasaron. Pero también en la misión me pasaron muchas cosas bonitas. Y tuve muchas experiencias maravillosas. Y una de esas experiencias que podía compartir fue algo muy interesante. Estábamos nosotros, bueno, yo estaba pronto para terminar la misión. Y entonces el presidente me cambió a otro sector, en Antofagasta de nuevo, para terminar mi misión. Y ahí, él me mandó como una misión, como suicidio, podría decir. Como me mandó a hacer algunas cosas muy difíciles. Me mandó a abrir un sector. Eso quiere decir que no, ninguno de los dos sabemos a dónde vamos en ese sector porque nunca hemos estado ahí. No sabemos a los investigadores, no conocemos a los investigadores, no sabemos nada realmente. Entonces, no teníamos ni mapa. Entonces, yo estaba ahí y él también me puso a entrenar. Entonces, allí entrené la última vez. Entonces, ella no tenía ni idea de la misión, ni idea de dónde andábamos. Y también en ese sector había algunas hermanas que estaban teniendo como problemas difíciles. Entonces, también tenía que ayudar con eso. Y también puso a ser la hermana entrenadora, que significa como el líder de las hermanas en ese sector. Entonces, en ese momento fue muy genial. El trabajo que hacíamos juntos salió bien. Era muy genial, pero después de un tiempo era como demasiado, demasiado estrés. Y no podía aguantarlo. Era demasiado para mí. Y llegué a un punto que estaba demasiado estresada, que me sentí que iba a romper. Pero había una hermana que también estaba teniendo problemas como de ese tipo. Y fue interesante porque llegué a entender cómo el Señor trabaja en nuestras vidas. Que él me hizo sentir hasta el punto de romperme, porque así se sentía esa hermana. Y de ninguna otra manera podía haberla ayudado. Pero porque él me hizo sentir, no diría igual, pero parecido a lo que sentía ella. Yo podía ayudarle a entenderla mejor que nada. Y porque él me dio esa oportunidad, yo podía ver la mano del Señor. Cómo Él hace las cosas en nuestras vidas. Que a veces odiamos lo que nos está pasando. Y pensamos que es demasiado, que no podemos aguantar más. Y no entendemos por qué está pasando. Pero si nosotros vamos a Él, si nosotros miramos hacia afuera, hacia otras personas. Él va a mostrarnos por qué estamos pasando por esa cosa. ¿A quién podemos ayudar? Y en esa mente yo aprendí por qué el Señor me hizo sentir de esa manera. Por qué el Señor hace las cosas. Él siempre hace todo con un propósito. Y yo sé que si nosotros tenemos nuestro ojo fijo en Él, que nos va a hacer superar cualquier dificultad de que estamos pasando. Que Él es mayor que todas las dificultades. Y que Él nunca va a dejar que fracasamos si nosotros tenemos nuestros ojos en Él. Y es como Pedro. Él solamente se cayó en el agua cuando estaba caminando encima de ella. Porque miró al agua, se temó. Pero cuando tenía su vista fija en el Señor, entonces Él pudo hacer cosas maravillosas. Pero de igual manera el Señor estaba ahí para salvarlo. cuando pidió la ayuda de Él. Y así es el Señor con nosotros. Él siempre va a mandar a alguien para ayudarnos. Y deberíamos buscarse a la persona que ayude. Y también recibir esa ayuda cuando lo necesitamos también. Y esas cosas comparten en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.